Vamos todos a la 49ª Marcha de la Esperanza. Caminemos con María y digamos juntos, Madre, ruega por nosotros. El jueves 8 de diciembre a las 16 horas desde la Gruta de Lourdes. También podés acompañar a la Virgen en nuestras transmisiones online. Como pueblo de Dios, caminemos junto a María. María nos espera a todos. Es un mensaje de la Iglesia Católica, Obispado de Mar del Plata.